muy buenas a todos ¿qué tal? le hemos cogido el gusto a los viernes para hacer este repaso semanal, la actualidad de Barça y Real Madrid y nada aquí estoy otra vez con Guijarro, ¿qué tal Guijarro? ¿cómo estás Ramón? buenos días, buen día pues nada, aquí contento y rematando la semana así que bien bueno tenemos actualidad como siempre el Madrid y el Barça siempre deparan actualidad vamos a empezar con el Barça, que ya es costumbre ¿qué te parece? oye, a lo mejor ha prosperado Jorge, J. Jordi perdón, la idea de J. Jordi y realmente la gente empieza a aportar dinero porque salía ayer una información no sé si te enteraste, de aficionados del Barça aportando dinero por TikTok para el fichaje de Nico Williams, esto no sé o sea me cuesta explicarlo porque no sé si la gente de verdad, esta gente que aporta dinero cree que puede posibilitar con sus aportaciones el fichaje de Nico Williams lo primero felicitar al Madrid y a ti como madridista por el gran fichaje que habéis hecho de Mbappé el otro día me encantó la presentación sencilla pero pero muy sentida y fue histórico fue un día histórico para el Madrid y para el madridismo y evidentemente aunque yo soy de otro equipo me gusta felicitar las cosas bien hechas y evidentemente hay que felicitar a Florentino Pérez porque ha sabido llevar toda la contratación de una manera extraordinaria y encima sin costarle un duro me refiero a pagarle al PSG al PSG justo bueno bueno y lo que le quiera pagar a Mbappé sea mucho o poco que va a ser mucho ya te lo digo va a ser mucho dinero no tenéis por qué preocuparos lo tiene ya prácticamente amortizado con las camisetas y con otras acciones que van a llevar lo va a tener amortizado antes de que empiece la temporada o a mitad de temporada lo tengo clarísimo pero bueno vamos a lo que vamos a lo que me has preguntado yo cuando cuando he leído la noticia esta del crowdfunding fanfunding o como se llame esto he pensado lo mismo que tú esto no tiene sentido a mí a mí me me da vergüenza me da vergüenza que que el Barcelona tenga que ser ayudado aunque sea todo de una manera digamos simbólica céntimos un euro y cosas de estas pero me parece me parece absurdo que la gente esté ahora con lo de Nico Williams no te pierdas los vídeos que he sacado esta mañana porque esta mañana hablaba yo que aquí aquí los bulos ahora que están tan de moda los bulos que al gobierno le molestan tanto al gobierno le molestan tanto los bulos cosas de estas aquí hace tres años estábamos con Subimendi luego el verano siguiente Bernardo Silva el año pasado Kimmich todos han sido descartados por su alto coste y ahora estamos hablando de Nico Williams que cuesta 60 millones más los cuatro o cinco años que le quiera meter al Barcelona a razón de 12, 13, 14, 15 como Lewandowski progresivamente te están metiendo en una operación de 130, 140 millones pero no se quedan ahí es que también quieren ir a por Dani Olmo que salió de la cantera del Barcelona a coste cero y ahora vale una millonada contratarlo es algo increíble y claro ver ahora que los aficionados le siguen el juego al tal J. Jordi este al al impresentable este que lo único que hace es hacer el ridículo todos los días junto con el Luis Carrasco y estas historias que montan del crowdfunding de me cojo cinco euros no me los pongo en este bolsillo y me siento mejor y cosas de estas y estas patrañas de historias y temas que realmente dejan en mal lugar al Barcelona pues como quieres que me haya sentado querido es que es que es como es como el meme hecho realidad porque a ver está claro que el Barça no tiene la responsabilidad de esto porque son los aficionados los que deciden hacer aportaciones de céntimos pero claro esto en esto hay una responsabilidad efectivamente de los voceros de aquellos que hablan en nombre del Barcelona en los medios de comunicación y empiezan a hablar de estas campañas de crowdfunding oye no para salvar al Barça porque mira a mí me parecería muy bien de verdad aunque habría que pedir responsabilidades a los directivos pero me parecería muy bien que el socio del Barcelona o la afición del Barcelona aportase dinero para salvar el club imagínate que está en una situación dramática y tú dices oye sí sí hacer una derrama como antiguamente hacer una derrama oye yo recuerdo el Bernabéu el Bernabéu se financió con aportaciones de familias de clase media con bonos que emitió Bernabéu y que después se le devolvieron por supuesto a los socios y con unos intereses pero que me parece muy bien pero claro me parece banal totalmente me parece por él me parece algo tan frívolo el hacer este tipo de campañas por un fichaje de un jugador que ojo en marzo en abril tú lo sabes no estaba sonando es decir no era un jugador no es un jugador estratégico desde hace mucho tiempo que el Barcelona está planificando la llegada si no habría llegado libre de hecho el año pasado vamos este año porque no hubiera renovado sino que es algo que nace al calor de una Eurocopa fantástica que ha hecho Nico Williams y de repente se convierte en el objeto de deseo por encima de todos los demás ya no se habla de Bernardo ya no se habla de Kimmich ahora es Nico Williams y digo mira si tienes que hacer un día una aportación al Barcelona o si yo la tuviese que hacer al Madrid hazla para salvarle hazla para para algo realmente estructural algo a futuro no lo hagas por un jugador que es que de verdad que no va a ser un antes y un después para el Barcelona no sé me parece me parece que sociológicamente bueno pues hay una afectación claro porque es que sociológicamente eso es muy bueno lo sociológicamente te acuerdas lo de cómo era el madridismo sociológico que era una redundancia porque el madridismo si no fuese es como un bumerán y se vuelve en contra claro pero es que es que claro es que el madridismo no puede no ser sociológico es lo que siempre decía es una redundancia si no fuese sociológico no sería madridismo porque es un fenómeno social el madridismo pero bueno ya sabes lo que dice Florentino no es está de acuerdo que es sociológico pero es universal universal y nosotros y nosotros estamos mientras vosotros vais en el enterprise nosotros estamos buscando un carricoche para ver si llegamos a la autopista porque vamos por un camino de piedras querido Ramón es me da pena decirlo de esta manera pero es surrealista es es un surrealismo puro todos los días esto del tiktok del crowdfunding fanfunding cojo 5 euros me los paso al otro bolsillo ¿cómo crees que estoy? estoy estoy chafao tío estoy 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 jodido es que a mí me gustaría poder fardarte y poder hacerte una contraprogramación como hacen aquí ahora otro día presentabais al mejor jugador del mundo y nuestra contraprogramación era dar un paseo por las horas del Camp Nou con los jugadores de la selección que estaban cansados perdidos de tanto vuelo y de tanto viaje y de tanta fiesta en las últimas horas y del señor Flick y aquí como no nos quieren presentar al señor Flick ni a los ni a los que están con Flick pues claro nos pareció curioso la contraprogramación pero lo gracioso pero lo gracioso es que yo he visto en algunos medios y por supuesto también en algunos comunicadores por aquí por Youtube decir que la presentación de Mbappé ¿tú crees que es gracioso esto? no pero te decía pero te decía pero es decir no ha tenido relevancia la presentación de Mbappé y nosotros en cambio hemos puesto en valor lo del Camp Nou y digo pero nos dais cuenta que os estáis viendo solo entre vosotros mismos que si os ve desde fuera uno se ríe por creer que se puede contraprogramar lo de Mbappé con una visita a las obras de verdad o sea es que no sé es que es digo no sé no habrá alguien que les diga desde fuera oye coño si está muy bien lo de las obras pero no digas que has contraprogramado la presentación de Mbappé es que escucha si no hace falta decir que han contraprogramado la la acción de Mbappé del Madrid con la visita es simplemente el hecho de que coincida la presentación con esa visita que se puede hacer en cualquier otro momento pero de todas formas no estamos a la altura no estamos al nivel y me río me río por no llorar evidentemente porque esto es para estar con un pañuelo llorando a toda hora porque es es una frustración es una impotencia pero lo más grande de todo esto es que la gente aquí está flotando en las nubes no todo evidentemente no todo el mundo allá afortunadamente mucha gente ya está con los pies en el suelo ahora están saliendo candidatos para las próximas elecciones por cada esquina ¿no? empiezan a salir por todos los lados pero pero tú fíjate camisetas que se ponen a la venta primero fuera de España en tiendas que no son de Barcelona para posteriormente por cierto te quería preguntar por eso me acaban de pasar una información de última hora y la voy a leer me vas a perdonar De Jong puede tener una lesión muy grave lo acaba de decir Ronald Koeman puede tener una lesión muy grave vamos a ver vamos a ver cuando vuelva las pruebas que le hacen Koeman dice que no está Koeman dice que no está bien y que es y que es muy grave lo he visto el vídeo un tema que me acaba me acaba de llegar y perdóname que lo haya querido comentar pero volvemos al otro ¿tú crees que los barcelonistas que quieren comprar la camiseta del Barça no puedan comprar la camiseta y ahora me explicas qué pasa cómo lo hacéis con el Real Madrid o sea hay dos camisetas una que pone Spotify en letras con el logotipo de Spotify más pequeñita esta es la que pueden comprar y cuesta un pastón y la de los jugadores no pone Spotify en letras y pone el logotipo más grande o sea no es la misma o sea tú te estás gastando una pasta pero no vas a tener la misma camiseta que los jugadores ¿cómo lo hace el Madrid? es que es lo que te es lo que te iba a comentar es lo que te iba a preguntar también porque a mí me parece la última la última de La Porta pero de las graves además vamos a ver por lo que yo tengo entendido como la hubo ha habido un problema ¿vale? como La Porta sabes que denuncia el contrato de Nike y lo intenta romper ahora la justicia le ha dado la razón a Nike y ya le ha dicho que no lo puede romper ocurrió que hubo un cambio de logo en Spotify pero como no había esa comunicación con Nike no había ese bueno pues ese buen rollo el cambio de logo se mandó tarde a Nike o le llegó tarde a Nike que ya había fabricado camisetas como las que se están vendiendo un stock larguísimo que iba a suponer una pérdida millonaria para el Barcelona y para Nike si no se vendía pero ¿qué pasa? que la nueva camiseta como dices tú bien incorpora el nuevo log de Spotify y no incorpora las letras y ese es el que van a llevar los jugadores entonces a mí me parece hombre salvo que informes a todos los culés pero me parece una estafa me parece una estafa que tú vendas por 180 euros una camiseta que no van a ser la que van a llevar los jugadores porque yo como aficionado yo no soy muy de camisetas hijarro pero si fuese de camisetas querría llevarla de los jugadores no querría llevar una diferente de la de los jugadores querría llevar una que realmente pues vea vea puesta de John vea puesta Rafinha vea puesta a estos jugadores y el Barça está vendiendo otras y no va a poder vender la de los jugadores hasta octubre creo entonces me parece me parece bueno una muestra más del desgobierno que hay en el club de que no hay gente seguro que hay gente profesional pero la gente profesional no es la que está tomando las decisiones en el club porque yo no sé si será un estafa o no yo esto lo desconozco y desconocía que en octubre se pueden vender ya las camisetas de la plantilla eso he leído y el término estafa es en términos coloquiales todo el mundo entiende que todo el mundo entiende que bueno que lo ha funcionado independientemente que lo está informado pues va a sentir que pues que le han engañado básicamente te dejo hablar porque hay algunos de tus de tus seguidores que muchas veces me dicen que yo exporto siempre y es porque a veces hay un retardo y es por ese motivo si algún día alguno se entera yo estaré contento de que se entere y lo tenga claro perdóname vamos a ver yo lo que sí que veo extraño es que la camiseta se venda primero en tiendas que no son del Barcelona y lo segundo que no por la pasta que cuestan las camisetas que no puedas tener la camiseta que quieres tener la cosa que puede hacer la gente es esperarse y comprarla si es verdad que sale en octubre pues que la compren en octubre pero ya se están comprando camisetas con el logotipo de Spotify con las letras que no es la misma que la que van a llevar los jugadores una pregunta el Real Madrid la camiseta oficial que vende es la camiseta que tienen los jugadores ¿no? Absolutamente están preparadas desde marzo a abril es verdad que se sacan a la venta en los primeros días de julio creo o finales de junio no finales de junio perdona en finales de junio se sacaron y son las camisetas definitivas pero es que yo no consigo otra cosa si te digo la verdad después tú puedes hacer una edición especial imagínate edición especial con el logo del mundial de clubes cuando el Madrid si el Madrid consigue ganar el mundial de clubes o la intercontinental pues una edición especial con ese logo ¿vale? pero es que además van a ser las que va a llevar el equipo ¿no? entonces puede haber diferentes versiones porque bueno pues ya sabes los equipos incorporan o sea incorporan parches cuando consiguen títulos y es así pero puedes comprar la oficial claro pero siempre es la oficial y siempre es la que lleva el equipo es que es que de verdad lo van a vender de otra manera porque la aporta en eso sí que hay que reconocerle el mérito de que sabe vender sabe vender las ideas de bombero torero de miedo pero pero el Barcelona está vendiendo camisetas a los aficionados que no son las que van a llevar los jugadores que no son las definitivas esto esto hay que decirlo y y los aficionados que no sean conscientes de estar comprando una camiseta que no va a ser la que van a llevar los jugadores yo creo que se van a sentir engañados aparte de que hay otro tema yo creo el hecho de haber retrasado tanto la apuesta en escena ¿no? la venta que creo que empezó esta semana pues ha supuesto también un menoscabo para el Barcelona porque no has vendido durante junio y julio que es cuando también Barcelona recibe bastantes turistas como sabes ¿no? y bueno pues son los que te compran muchas veces no van por la han tenido unas pérdidas ahí de lo que en previsión se podría haber ganado teniendo las camisetas en el tiempo en tiempo y forma eso y hay que reconocer una cosa porque BLM a mí me dicen que BLM es una máquina de generar ingresos que funciona fenomenal por eso se le llama la joya de la corona es decir que esto probablemente no haya sido un problema de BLM que hace muy bien las cosas y que consigue que el Barça venda mucho y genere ingresos incluso por encima de lo esperado en muchas ocasiones o sea esto es un tema de directiva porque es la directiva la que al final tiene la responsabilidad de estas cosas ¿no? y oye y si se llevan también los elogios cuando hagan las cosas bien pues se tienen que llevar también desde luego los palos en este caso bueno otra de las noticias que realmente son un escándalo es que Víctor Roque aquel que venía en enero a bombo y platillo y que costaba en un principio 74 millones con tasas e impuestos porque aquí en Cataluña para lo que quieren ponen las tasas e impuestos Hendrik va a costar 75 dicen aquí con tasas e impuestos pero cuando hablaban de Víctor Roque solo hablaban de fijos y variables y te acordarás que siempre decía y los 12 de tasas e impuestos bueno pues este tal Víctor Roque se ha quedado sin dorsal el 19 que llevaba lo va a llevar la milla mal es un escándalo lo que pasa es que como todo el mundo ahora está hablando de Nico Williams las otras informaciones por ejemplo que Méndez ahora quiera llamar a la puerta de la porta y quiera pedirle más dinero lógicamente porque ahora está muy de moda su jugador y otras noticias importantes aparte de que el Barça tiene que inscribir a Gaby a Fermín y a Íñigo Martínez a los Joao si van a venir ¿cómo vas a poder realizar todo esto con la masa salarial que tienes y con el fair play que estás teniendo en estos momentos? mucha ayuda tienen que poner encima de la mesa el señor Tebas yo no acabo de ver las cosas con claridad veo veo que bueno y las cosas graves perdona las cosas graves las cosas importantes están en un segundo tercer cuarto quinto plano aquí lo que importa ahora es que Nico fiche por el Barcelona pero ¿no te parece grave lo de Víctor Roque entre otras noticias que hemos comentado? a mí me parece muy grave yo ya te dije en su momento que me pareció una operación sospechosa bueno pues por cómo se había producido porque hay gente en Brasil que te contaba o que conoce muy bien el fútbol brasileño que te contaba cosas raras te decía oye por este jugador no han venido a preguntar los nuevos clubes que han ido a preguntar por Hendrick ¿no? y está saliendo al mismo precio es muy raro cuando no había subasta por Víctor Roque que el Barça haya pagado tanto y de primeras un jugador que se le veía un techo inferior a Hendrick desde el principio te lo decía gente que les veía en el día a día ¿no? de jugar y la verdad es que creo que oye desde luego el Barça tampoco estaba fichando ningún paquete porque yo creo que sí que podía ser un buen goleador pero es que no le han dado tampoco oportunidades es como que han tirado la toalla demasiado pronto ¿no? esa es la sensación y el agente André Curí dice que no quiere traspasos que no quiere cesiones perdón que no quiere cesiones perdona que no quiere cesiones que lo que pero a ti eso no te parece raro es un traspaso claro a mí me parece muy raro claro que me parece raro a mí y a cualquier culé claro que nos parece raro si el sueño hace unos meses a Bombo y Platillo y ahora se están planteando una cesión cosa que no quiere el agente del propio jugador o sea chico es como los temas de los llevados ¿qué haces con el tema de los llevados? si tú no puedes fichar a estos jugadores y si los clubes respectivos los quieren vender y no los quieren ceder ¿qué haces? no, no es que yo creo que si los clubes respectivos encuentran ofertas de venta el Barcelona no va a poder tener a los a los llevados y tampoco creo que sea un drama para el Barcelona eso o sea no creo que sea un drama me parece más útil yo cancelo que yo a Félix pero pero no creo que sea tampoco un drama ni que sea ni los llevados ni los llevados a mí los llevados me dan igual claro los llevados no le iban a dar la liga el año pasado al Barcelona como se vendió el pasado verano ni los llevados le van a hacer perder al Barcelona si no los tiene yo creo que no no son tan importantes pero pero sí sí no sé es muy curioso lo de Vitor Roque ese tirar la toalla eso de que la gente oye joder si el sueño del chaval es triunfar en el Barcelona ¿por qué no aceptas una cesión a un Villarreal a un Betis de turno te revalorizas y vuelves en otras condiciones al Barcelona? es que es muy sospechoso que no quieran y fíjate fíjate con lo de la mía mal ahora toca la puerta el señor Méndez claro ya le han hecho un contrato que la cláusula es mil millones sí y ahora ¿cómo negocias con el Barcelona si le vas a subir el sueldo? ¿qué le vas a poner? ¿una cláusula de dos millones de dos mil o tres mil millones? no, no ahí le va a tocar pagar ahí le va a tocar pagar al Barcelona sin recibir nada a cambio eso yo lo tengo claro pero a ver si es que es normal vamos a ver está claro está claro que la menja mal no puede cobrar lo mismo que un juvenil ¿vale? eso está clarísimo lo comentaba esta mañana en el canal si tú tienes lo bueno que es un rendimiento deportivo impresionante y más teniendo en cuenta la edad del chaval no puedes prescindir de lo negativo que es que le vas a tener que pagar acorde a lo que tú mismo estás diciendo yo he y no es por cebarnos con Jota Jordi pero es que he escuchado a Jota Jordi pedir el balón de oro ya para la menja mal si tú pides el balón de oro para la menja mal tú tienes que pagarle como a un balón de oro claro tú tienes que pagarle como a un balón de oro es como cuando tú te acuerdas cuando Laporta quería renovar a Dembélé e iba diciendo por ahí que era el mejor del mundo en su posición mejor que Mbappé y que Vinicius y dices pero tío si le quieres renovar le estás diciendo que tiene que ganar más que Mbappé que Vinicius entonces te va a decir pues ni de coña porque me estás ofreciendo y ahí empezaron los problemas con los representantes y con el problema que más adelante pues se vio que el jugador estaba a la altura de las circunstancias para que un presidente salga y diga este jugador es mejor que Mbappé oye ya está bien y con la menja mal está ocurriendo hombre la menja mal es un gran jugador eso está claro pero yo no sé hasta qué punto es bueno estar todos los días hablando de de la menja mal de que hay que subirle el sueldo tiene 17 años de acuerdo que se lo está ganando pero yo no sé si esto esto es bueno o es malo yo creo que deberían actuar con mayor cautela en todo este tema porque están ante una gran promesa ante un gran jugador sí en momentos ya está demostrando que es una realidad pero tienen que pasar todavía muchas cosas en esta vida para saber si este futbolista puede despuntar y puede ser ese futbolista que realmente sea uno de los mejores del mundo pero da igual lo que pensemos o lo que intentemos hablar con lógica aquí llevan otra historia aquí lo que importa es el día a día la improvisación y ahora pues ahora toca esto el tema de la niña mal subirle el sueldo por la situación que que ha que se está llevando a cabo con la explosión del propio la niña mal en la Eurocopa no sé yo veo que el que el Barcelona es pólvora del rey constantemente Ramón que aquí estamos siempre con con relatos con bulos con historias para no dormir están a punto de marcharse a la gira no se marcha aquí ni el Pepo recuerda que tenían dos o tres fichas vamos a vamos a vender jugadores y tenemos ya las cosas claras y tal por desgracia y esto no es para para reírse pero por desgracia nadie quería que se lesionara Araujo no lo pueden vender porque tiene una lesión importante cuatro meses con Frenkie de Jong acabamos de decir que tiene una lesión importante posiblemente tenga una lesión importante vamos a ver las pruebas ojo con Frenkie de Jong tampoco lo puedes vender en esas condiciones a Pedri tres cuartos de lo mismo es que realmente tenemos hasta mala suerte sí hay hasta cierto malditismo porque los jugadores que podrían estar ahí es verdad que no no están disponibles para venta Vitor Roque lo estás devaluando tú mismo entonces que te van a ofrecer por Vitor Roque le quitas le quitas el dorsal ahora ahora la gente no tiene ni dorsal que vas a hablar claro es que no te voy a no te voy a ofrecer nada y Rafinha que es para mí el candidato ahora mismo más firme que queda a salir claro es lo que comentaba yo el otro día digo a Rafinha le has engatusado hace dos años para venir a Barcelona el tipo está teniendo un rendimiento bueno bueno yo creo que de acuerdo a las expectativas bueno a lo mejor no era un jugador de 60 millones no lo era pero ahí está el problema el tipo como Ferran Torres este es el problema claro que se ha pagado demasiado por lo que han ofrecido como rendimiento pero Rafinha puede decir oye yo he cumplido cuando me ha sacado yo me cuido yo soy profesional yo presiono joder no es tan fácil convencer a un jugador que está en el Barcelona que tú sabes lo bien que se vive en Barcelona oye el Barcelona es un gran club tienes exposición estás estás con la selección brasileña no es tan fácil irte a Arabia que es lo que quiere el Barcelona que haga Rafinha aceptar irse a Arabia no es tan fácil no es tan fácil Barcelona es muy buena muchos jugadores muchos jugadores es una ciudad muy buena para traer jugadores pero es una ciudad muy mala para despedirse de jugadores también hay que decirlo escucha Rakitic se fue hace poco a Arabia ya vuelve claro claro están volviendo si les ofrecen unas cantidades económicas muy importantes pero luego dices ostras me compensa estar aquí o no y luego se vuelven a sus respectivos países Rafinha tiene 27 años todavía es que es que es muy difícil entonces claro hablas de Nico hablas de Dani Olmo hablas de Merino antes bueno de otros jugadores que ya has citado pero tú necesitas hacer alguna salida porque si no no te van a encajar estos jugadores entonces hablar como habla Laporta tan alegremente de Nico Williams y tal sin que tenga palabra de ninguna salida es que además yo soy jugador del Barcelona me quieren vender o escucho a Laporta decir esas cosas y lo que digo es pues me enroco aquí me enroco aquí porque todavía no ha resuelto ni siquiera mi situación y ya estás hablando de mi sustituto entonces creo que creo que se equivoca Laporta en esas cosas y que y que juega en en su contra además pero bueno no sé si me quieres comentar algo del del Madrid antes de hablar del Madrid nos queda que ayer se presentó en Sociedad otro otro señor Jordi Termes si tiene la feliz idea de atacar a Laporta a Víctor Font y a a todos a todos fíjate como se presenta y nos dice o dice en la entrevista que concedió en el periódico de Cataluña que que se tiene que rodear de gente con dinero vaya novedad vaya novedad el presidente que se presenta tiene que decir que se tiene que rodear de gente no tienes que ir ya con la gente preparada que es lo que no hizo Laporta porque Laporta Laporta ahora se rodea de los que más pasta pueden tener en el Barça por la situación que tiene el club pero Laporta tendría que haber llegado al Barcelona con dinero y no haber hipotecado el club pero en fin aquí todo esto que hemos denunciado durante muchísimos años meses días horas minutos etcétera etcétera para muchos no es nada importante aquí lo que importa es que fiche Nico Williams si o si por el Barcelona y se cree el Barcelona que fichando a Nico Williams resuelve todos los problemas que tiene la plantilla y está equivocado porque la descompensación que tiene la plantilla es brutal y no lo resuelve con Nico Williams pero en fin veremos en los próximos días esto todavía tiene mucho recorrido y seguro que que algunas cosas cambiarán y otras no del Real Madrid dos cosas que quiero saber solo quiero saber dos cosas el único que está demostrando que está en contra de la federación que no está de acuerdo cómo se lleva la federación y en contra del señor Teogas es el Real Madrid es Florentino Pérez de ahí bueno el Consejo Superior de Deportes no es nadie con respecto a la liga porque la liga es un 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 particular es privado es privado pero si lo denuncia el Madrid como lo ha denunciado ante un juez sí que pueden inhabilitarlo sí sí bueno está la decisión porque el Madrid lo ha hecho ante un juez ante el TAT ante el Tribunal Administrativo del Deporte no es ante el juez entonces el TAT puede inhabilitar a Tebas explícame sí no es mi especialidad pero sí que lo pueden inhabilitar es algo es algo posible yo no sé lo que va a ocurrir evidentemente pero es posible es posible que haya una inhabilitación a Tebas realmente por el tema de CVC por el tema de CVC por el tema de CVC el Real Madrid denunció muchas cosas pero una de las que denunció es que y esto es esto creo que lo reconoció el propio Tebas que el Madrid no fue avisado de esta operación se enteraron en el último minuto y entonces al Madrid y además que yo siempre he contado que viví esos días muy en presente porque estaba defendiendo la información de que el Barça no iba a poder renovar a Messi y claro yo hablé con alguien importante del Madrid y les dije pero vosotros sabíais esto y me dice es la primera noticia estamos en shock completamente no sabíamos absolutamente nada y estamos estamos haciendo números de lo que supone lo de CVC porque en ese momento el Madrid no sabía si era buena o era mala la operación muy pronto decidieron que era muy mala la operación pero lo que no sabían era absolutamente nada y Tebas deliberadamente no se lo había comunicado al Madrid e insisto esto lo ha reconocido Tebas esto no es un tema o sea esto el propio Tebas lo ha reconocido Tebas cree que cumplió los requisitos legales la asamblea de agosto ha sido anulada esa asamblea de la liga ha sido anulada judicialmente y tuvo que convocar otra Tebas creo que en el mes de noviembre diciembre y entonces sí que fue correctamente convocada esa asamblea entonces bueno pues finalmente hay que decir que el Madrid ya sabes que tú tú sabes que no entro en lo de CVC igual que el Barça y el Athletic Club y lo que consiguió el Madrid y también el Barça y el Athletic con la presión ese mismo verano es que no les obligasen a entrar en un acuerdo que consideraban totalmente negativo para sus intereses pero creo recordar que el Barcelona se salió de esa denuncia sí el Barça se salió de esa denuncia bueno pues por intentar mejorar sus relaciones con la liga eso vamos eso lo dijo el propio Laporta sí 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 correcto pero escucha el señor Florentino Pérez quiere inhabilitar a Tebas hombre si tú yo creo que si le dices a Florentino oye cuál es tu prioridad fichar yo qué sé a quien quieras o inhabilitar a Tebas te dice inhabilitar a Tebas pero porque el Real Madrid está en una guerra continua con Tebas o sea es evidente es evidente y yo ya no entro en quién tiene razón en cada caso porque hay 200 casos están en 200 pleitos Guijarro yo no puedo saber en cuál tiene razón cada uno pero que están en 200 pleitos es un hecho entonces cada vez que se dice que Tebas es del Madrid le favorece yo me troncho de risa pero le digo pero vamos a ver si estamos a leches continuamente si es que si es que hay 200 pleitos cómo vamos a estar ahí hermanados con Tebas es que es absurdo completamente es tan marciano como lo de las aportaciones de TikTok para fichar a Nico Williams son temas marcianos por eso te das cuenta que hay mucha gente que queda constantemente en ridículo todos los días porque dicen cosas que son increíblemente que se rebate muy fácil y unas filipollezas que no tienen sentido algunos se meten con Florentino que si domina que si este o el otro y no se puede ver ni con uno ni con otro y precisamente es el que quiere cambiar la federación quiere cambiar la liga quiere cambiar la UEFA y quiere y quiere irse de la UEFA entonces si es que si es que son muchas cosas o sea dices oye a mí me gustaría a mí como madridista me gustaría que Florentino y el Real Madrid estuviesen mejor con las instituciones porque creo que es algo que a la larga te puede favorecer pero el Madrid tiene una postura que ahora mismo es incompatible con estos tres organismos pues macho pero a pesar de todo esto sigue ganando competiciones nacionales sigue ganando competiciones europeas y esto es esto es lo 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 fuerte ¿no? dices ostras ostras es que se le intenta decir esto lo otro lo demás allá pero siempre salen hacia arriba con más fuerza por eso por eso claro es que alguno dirá es que como este culé ensalza tanto a Florentino Pérez es que no puedo hablar de otra manera y en otros términos se podrá equivocar en esta vida se habrá equivocado somos humanos y todos nos equivocamos y metemos la pata pero la gestión que está haciendo en el ramadillo Florentino Pérez es que es que es brutal es que yo creo yo creo que cualquier culé en la intimidad te diría oye ojalá hubiésemos tenido 20 años de Florentino Pérez eso eso me consta claro hay mucha gente que quiere un Florentino Pérez claro y te puede caer aunque no lo digan con la boca grande con la boca pequeña claro pero hombre como no como vas a preferir a Bartomeu o a Laporta por ejemplo antes que o sea quiero decir si es que son temas que van más allá de los colores oye es como si yo dijese no 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 me hubiese gustado tener a Messi 20 años en el equipo en el Madrid joder macho anda que no me hubiese gustado tener a Messi 20 años me habría encantado lógicamente bueno antes de terminar que nos quedan dos minutos pues eres un buen tío bueno lo de Leni y Loro se ha querido marchar por más dinero y ya está Laporte o algún otro central se puede fichar el Madrid estará sondeando pero yo creo que el Madrid no va a invertir dinero en un central si sale una ganga si sale una cesión pues el Madrid lo podrá estudiar pero yo ahora mismo estamos a 19 de julio no veo al Madrid invirtiendo en el puesto de central lo de Davis lo tengo claro o este año el que viene va a venir seguro bueno el propósito del Madrid es ese después ya hemos visto lo que ha pasado con Loro y yo creo que bueno eso es un llamamiento a la prudencia lógicamente sabes lo que ha pasado con Loro pero pero si si los planes del Madrid van por ahí bueno algunos ahora intentan decir que que mal lo ha hecho el Madrid con Leni y Loro en fin el que no quiere el que no quiere tener las cosas claras es porque no quiere pero te voy a decir una cosa te voy a dar una buena noticia y una noticia a todo el madridismo que he dejado para el final hace una hora he estado hablando con gente de Noruega amigos que tengo a Noruega y me han confirmado que Haaland el propósito de Haaland es dejar dejar el City dentro de dos años en el 26 en 2026 y el propósito de Haaland y del padre y yo por lo que me cuentan posiblemente tengan un acuerdo es fichar por el Real Madrid el siguiente super mega fichaje que hará el Madrid en el Santiago Bernabéu en el nuevo Santiago Bernabéu apúntalo para aquellos que dicen que no tenemos información o que nos inventamos la información que siempre acertamos por alguna razón será Erling Haaland 2026 fichará por el Real Madrid y es de muy buenas fuentes no te estoy diciendo en tu canal que lo respeto y tienes una audiencia muy importante no me atrevería a decir una gilipollez bajo ningún concepto ni ningún bulo como algunos dicen constantemente en sus canales o en sus medios de comunicación Erling Haaland 2026 será nuevo jugador del Real Madrid acuérdate bien de lo que te digo pues pues lo lo veremos le quedará un año para terminar el vídeo no está mal no está mal pues vamos a cortar antes de que se nos corte la sesión te mando un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente un abrazo Ramón un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande